Luis Fernando, o Capriz, como yo te conocí. Le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino. Te doy gracias a ti por hacerme tan feliz. En todos los sentidos, eres perfecto para mí. Nunca cambies. Cada día que pasa, te amo más y más. Te amo por tu sencillez y tu gran corazón. Eres la persona con la que quiero envejecer, aprender nuevas cosas y explorar el mundo. Entre más días pasan, más estoy convencida de que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Te amo hoy, mañana y siempre. I love you, baby. Yo, Luis Fernando Méndez Castro, quiero dar las gracias a nuestro Señor Jesucristo, mi Madre, la Virgen María de Guadalupe, por encontrar a alguien tan hermosa, tan pura. Con unos sentimientos tan hermosos, un corazón grande. Te doy gracias porque estás a mi lado. Tú eres alguien muy especial para mí, Diana Vargas Arredonda. Te amo con todo mi corazón. Estoy muy agradecido de encontrar a alguien como tú. Contigo, contigo vivo la vida que nunca me imaginé que llegaría a vivir. Es tan grande mi amor que te tengo. Espero no cambie jamás. Seanos felices por siempre. Te amo, amor. Gracias por estar siempre a mi lado, cuidando de mí, tal como yo cuido de ti. Mi amor, gracias. Ahora sé que soy elegido al estar a tu lado. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hacerte feliz. Siempre te quiero hacer sonreír, hacerte feliz cada día. Prometo hacerte feliz para el resto de nuestras vidas. Quiero estar a tu lado por siempre. Yo, Luis Fernando, acepto a ti como mi esposa. Te acepto a ti como mi esposa, Diana. Diana. Como mi esposa. Y ya sabes quién está más cerca. Los novios son los sacerdotes o la comunidad. Como así. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y yo Diana, te acepto a ti Luis Fernando Como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte todos los días de mi vida Diana recibe este anillo como signo de mi amor De que siempre te seré fiel En nombre del Padre, del Hijo Juan Luis Hernando Recibe este anillo Como signo de mi amor Recibe este anillo Con el nombre del Padre, del Hijo Y el Espíritu Santo Acábranos Salud Tiana Recibe también estas arras Recibe también estas arras Como prenda de la bendición de Dios Del cuidado que tendré De que no falte Necesario en nuestro hogar Luis Hernando Que la recibo Como prenda de la bendición de Dios Que el Señor te lo tienes Que el Señor te lo tienes Vamos a compartir Y vamos a compartir Con el nombre del Padre Y nos va a compartir En el nombre del Padre Basta 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 Tiana Y nos va a compartir ¡Gracias! 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 Usted me ha vuelto loco Me ha hecho sonreír de una pantalla También me ha enseñado todo lo bonito Lo bonito que es quererla en la distancia Usted salvó mi vida Le juro que no sé cómo pagarle Me hace sentir vivo Me quedó clarito Que la vida es usted en todas partes Como no queriendo Poquito a poquito Te fuiste metiendo Hasta el infinito No me veo con nadie Una vida andada Si no es con usted La verdad no quiero nada Como no queriendo Sin prisa y con calma Llego a ser mi todo La dueña de mi alma La dueña de mi alma Y es la carnaval Y es la carnaval chiquitita 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 Y es la carnaval chiquitita